¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Amén! Todos digan amén, Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a la Palabra de Dios en Mateo, capítulo 28, versículo 16, adelante, abra su santa virgul. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Aquí hablamos lo que está escrito en la Palabra de Dios, como dice en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¡Gloria al Señor! Y no se le da interpretación, como dice Pedro. Y no se le aumenta ni se le quita la Palabra de Dios, como dice en 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Nos ponemos de pie en son de reverencia para escuchar la Palabra de Dios. ¡Amén! El apóstol Pablo dice, yo vengo a vosotros con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. ¿Usted cree que Dios es fuego consumidor, no? ¡Claro! ¡Aleluya! Y ¿por qué no nos consume? Porque estamos en tiempo de gracia y Él respeta eso. Estamos en tiempo de gracia. Una vez que se cae la gracia, olvídese, olvídese eso. La Biblia dice que los hombres se van a mirar su rostro. Cada uno su rostro en llamas. Porque Dios es fuego consumidor. ¿Y qué le va a estar quemando? El pecado. Y eso es eterno. Ese es el problema. Y para eso vino Jesucristo, para perdonarnos. Y hay un tiempo que se llama tiempo de gracia, donde Dios, aleluya, no le tome en cuenta el pecado hasta que se le acabe la gracia. Y la gracia va a acabar cuando venga Jesucristo a levantar su iglesia. Y los que se arrepintieron, se apartaron del pecado, a esos el Señor le perdona y los salva. ¿Quién vive? ¿Ya ha encontrado su cita bíblica? Ya dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 28, versículo 16 adelante. La gran comisión. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pansi en mano para Dios. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Le pedimos la bendición, Señor, para eterno. Para hablar tu palabra, unge a tu siervo, Señor. Con tu Santo Espíritu, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, tu palabra no merece vacía, Señor. Salva las almas, Señor, aquí y en todo el mundo, mi Dios. En el nombre de Jesús, oro por todas las autoridades terrenales. Por todas las autoridades de Tempia, por todas las autoridades de Dios. Un día va a dar cuenta a ti, Señor, como dice Isaías, capítulo 10. Te pido, Señor, que les hagas entender y comprender, Señor, para que no se dejen engañar por su Padre, el diablo. Aleluya. El diablo engaña a la autoridad, Señor. El diablo se mete en la autoridad para hacer cosas diabólicas. Aleluya. Tempia, misericordia. Y reaprendo demonios, reaprendo espíritus malinos, en el nombre de Jesús, sal demonios, sal ahora, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntense todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostal, la cosecha, amén. Gloria al Señor. Aquí estamos, gloria al Señor, reunidos en la presencia de Dios. El Señor dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios. Dios, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. El Señor Jesús ya hablaba siempre con sus discípulos que él iba a morir, iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar. Ahora, Señor, siempre les hablaba. Eso solamente hablaba a sus discípulos, no le hablaba al mundo. Al mundo, para el mundo hay palabra de Dios que le dice que se arrepienta. Los discípulos ya estaban arrepentidos. Ya habían creído en el Señor Jesucristo. Tenían fallas, por supuesto que tenían fallas. Que el Señor los reprendía, por supuesto que el Señor los reprendía. Pero ya no eran del mundo. Estaban con Jesucristo, caminaban con Jesucristo. Ya, usted también camina y con Jesucristo. ¿Quién me ven? Aleluya. Entonces, siempre le decía que él iba a morir, iba a padecer mucho por los sacerdotes, escribas, herodianos. Eran las denominaciones que habían en aquellos tiempos en Israel. Tendían la misma palabra de Dios, pero habían denominaciones. ¿Por qué? Porque cada denominación le habían dado interpretación a la palabra de Dios. Y la interpretación es la que te saca de la verdad, del camino de Dios. Aleluya. ¿Quién me ven? A su nombre. A su nombre. Entonces, eso es lo que pasaba. Y esos eran los enemigos del Señor Jesús. Ellos conocían la Biblia, conocían la ley, pero no la guardaban. En parte la guardaban y en parte no la guardaban. Igual que ahora hay iglesias que en parte guardan la palabra de Dios y en parte no la guardan. Ellos creen que en parte la guardan, pero no la guardan nada. Aleluya. David es el que dice conocerme y no anda conforme a la palabra de Dios. Es un mentiroso. Aleluya. Ese es el lobo rapaz que la Biblia habla. ¿Quién me ven? ¿Quién me ven? Disfrazado de oveja. Que son los falsos proyectos. En la época de Cristo también habían esos lobos rapazos disfrazados de ovejas. Y lo crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Quién me ven? Dios. Aquí dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Ya antes que muera Jesús ya les había ordenado a dónde deben de estarlo esperando. ¿Por qué Él iba a resucitar? Algunos dudaban, dice la Biblia. Algunos no creían que iba a resucitar. Usted crea lo que Dios dice. Para Dios todo es posible. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que Dios dice, Él lo hace. Él lo cumple. Aleluya. Para nosotros las cosas son limitadas. Para Dios no es limitado nada. Él es el creador, el formador del universo. El que creó el cielo y la tierra. Millones y trillones de galaxias en esta tierra, en este cielo. En el segundo cielo y en el tercer cielo donde está el trono de Dios. Él lo ha creado. Con su palabra. Que me ven. A su nombre. Dios dice y eso es. Dios dice y eso es. O sea, para Dios no hay nada imposible. Nada, nada, nada. Ahora, Señor, este debe saberlo también para que sea un nombre de fe, creyente en Dios. Ahora, Señor, Jesús dice tener fe en Dios y todo lo que pides orando. Si creéis que recibiréis y no dudas en tu corazón, lo que dices, lo que digas será hecho. ¿Quién vive? Dios. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Usted también adore al Señor Jesús. Adore a Dios. Dios son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es el que vino a la tierra. Y murió por nuestros pecados. Dios el Padre lo envió. San Juan 3.16 dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Dios ama al mundo, a pesar de que nosotros somos rebeldes, nos hemos rebelado. Hemos ofendido a Dios con el pecado, porque el pecado ofende a Dios. Él es santo. ¿Ya? Ahora, Señor, Él no nos paga mal por mal, sino nos ha pagado bien por mal. Por eso dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Jesús, que ha dado a su Hijo unigenio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Usted quiere vida eterna, hay esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se intestresca que diga, yo ya he pecado, yo me voy al infierno. No, hay esperanza. Mejor es perro vivo que el león muerto, dice la vida. El perro vivo es el pecador, Jesús lo llama perro. Pero ese perro tiene esperanza antes de que muera. Después que muere, la esperanza se le acabó. Así de sencillo. Antes de que muera, tiene esperanza de decir, Señor Jesucristo, te confieso con mis labios que Tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios, Padre, te ha levantado de los muertos, la vida dice, entonces serás salvo. Gratuitamente y bien fácil. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de ahí, usted va a estar con Jesucristo. Y Jesucristo dice, arrepiéntete para que te salves. Con la ayuda de Jesucristo, usted se va a arrepentir. Sin Jesucristo no se va a arrepentir. Ya le voy a decir por qué no se puede arrepentir sin Jesucristo. Eso está en la Biblia. Con Jesucristo sí se va a arrepentir. Porque Él es el que le va a ayudar. ¿Quién vive? Porque hay un enemigo que engaña. Un enemigo que nos engaña con el pecado, lamentablemente. ¿Y a su nombre? Ahí dice, cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Adore usted también a Dios. ¿Ya? Adórele. Dígale, Señor, te adoro. No se haga eso de nada. Eso no es orar a Dios. Eso es pecado. Eso es enseñanza de los hombres. ¿Quién vive? Jesús no se hacía eso. Él no me ayudó a hacer eso. No. Queremos comunicarnos con Dios. El Señor dice, ustedes oraré así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase conforme tu voluntad, si en los cielos como en la tierra. Aleluya. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Pero eso de echarse en la cruz, no. Nosotros no hacemos eso. No somos monos. ¿Ya? El mono imita lo que el otro mono hace. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Jesús. Somos siervos de Dios. Le adoramos. Usted puede adorarle. Usted va en el carro, en su pensamiento puede decirle, Señor, te adoro. Y Dios conoce sus pensamientos, por si acaso. ¿Quién vive? Jesús. Jesús. Dice que cuando le vieron los once. ¿Por qué dice los once? Eran doce discípulos. Doce apóstoles. Porque uno ya había muerto. ¿Y por qué murió? Porque le entregó al Señor Jesucristo a la muerte. ¿Ya? Se llama Judas Iscariote. El Señor había hablado de Judas. No había dicho la palabra Judas. Pero Él decía, aquí hay uno que es diablo. Aquí hay uno que me va a entregar. Aquí hay uno que mejor le hubiera sido no haber nacido. Él no decía quién era. Después se descubre. Pero tampoco dijo Jesús quién era. ¿Cómo lo descubren? La víspera que estaban, que iba a morir Jesucristo. Dice la Biblia que estaban ahí los doce. Comiendo la Pascua. Esa Pascua se caminaba cada año. Esa estaba en la ley. Y Jesús estaba comiendo la Pascua. Y luego estaban allí comiendo sentados y le dice, el Señor Jesucristo le dice que ahí hay uno que mejor no hubiera nacido. Que lo va a entregar. Y cada uno se miraban ahí. Los doce se miraban. ¿Seré yo? Los dos también seré yo. Y ya le dice, pregúntale quién es. Pregúntale al Maestro quién es el que le va a entregar. Jesús no dijo quién es el que le va a entregar. Lo que dijo es, el que mete la mano al plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Y él mete la mano al plato y Judas automáticamente la metió. Eso no lo podía impedir Judas porque para Dios todo es posible. Aquí hay algunos que no meten la mano. A veces están pasando cena y algo ha hecho. Y Dios sabe qué cosa ha hecho. Entonces quiere, mueve su mano para echar. No la puede echar. No puede echar el pan. Después cuando pasan con la copa le dicen, diácono, no puedo comer el pan. Pero cómalo pues. Cómalo. Es que no puedo llevar mi mano a la boca. Porque yo no le permite que lleve esta mano a la boca. ¿Por qué me ve? La mueve todo. Pero no la puede llevar a la boca. El otro lo contrario. El que mete la mano conmigo, ese es el que me va a entregar. Y el Señor Jesús metió la mano al plato. Automáticamente Judas la metió. Y Judas no podía impedirlo. Porque Dios es el que está haciendo ahí. ¿Quién vive? Para Dios todo es posible. Sepa eso. ¿Ya? De Dios nadie se puede esconder por si acaso. Entonces. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo. De una vez. Y los otros así, medio dormidos, como algunos miembros aquí, medio dormidos. Y el diablo, por eso los arandean. Ahí también estaban medio dormidos. No voy a decir que sacando mano. El diablo es diablo. Los atontan los hermanos. Aleluya. Los atontan. Y ahí, ahí estaban los doce. Jesús está diciendo claramente, el que mete la mano al plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Jesús mete la mano, los doce lo vieron, porque ahí estaban los dos circulados. Jesús, los doce lo vieron, o sea los once, el doce era el Judas. ¿Para qué más voy a preguntar yo? Ese es el que le va a entregar. El que mete la mano conmigo al plato, ese es el que me va a entregar. Y mejor le hubiera sido no haber nacido, le dice. Que me ven. Y metió la mano. Y Jesús dice en una palabra. Lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Y los discípulos pensaban que como no había llevado pan, estaba mandándolo a comprar pan. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Ya su nombre? No lo está mandando a comprar pan. Está mandando que haga lo que Jesús ya sabía que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? A entregarlo a los enemigos. Que querían matar al Señor Jesucristo. Y como Jesús de ahí se iba en la noche al monte de los olivos, el monte de los olivos es su lado como la selva. Usted se va a la selva. ¿En qué parte de la selva estarán? Los únicos, los únicos que conocían eran los discípulos. Y Judas era uno de ellos. Entonces a Judas le pagaron 30 monedas para que él los lleve al lugar que él conocía, donde Jesús estaba. Está escuchando, ¿sí? Es lo que le dice. Lo que va a hacer Dios de una vez es algo. Ustedes ya sabían que ya había hablado con los enemigos de Jesús para que se le entreguen. Le había ofrecido dinero. Aleluya, dinero mal habido. Tenga usted cuidado con el dinero mal habido. Usted lo que tiene que sea bendición de Dios, un dinero de su trabajo, un dinero que Dios le bendijo, pero no un dinero mal habido. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya, entonces se fue. Por eso que le dijo, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Y salió Judas. Se fue. ¿A qué se fue? A entregarlo. Él no pasó cena. Después que Judas se fue, allí Jesús realizó la cena. Una cosa es la Pascua que comieron y otra cosa es la cena que la hizo por única vez. Ahora, Señor, aleluya. Entonces Judas va y lo vende. Recibe las monedas. Y en esa misma noche, él se va con los enemigos de Jesús. Lo lleva al lugar donde Jesús estaba. Y les había dado una señal. Al que yo le beso, como eran dos, estaban los otros discípulos, no sabían qué era. Y Jesús era igual que los demás. No tenía una señal especial, ¿no? Igualito era. Al que yo le besare, eso es. Ese es. Se puso de acuerdo con los fariseos. Ellos iban atrás a una estancia con sus mecheros. Y Judas iba adelante y llega al lugar donde estaba. Y llega donde estaba el Señor Jesús y le da un beso. Y le dice, salve rey de los judíos. Jesús que sabía todo, le dice, con un beso me entregas traidor. Al traidor hay que decirle traidor. Porque Judas lo traicionó. ¿Quién vive? ¿Ya? Y ya como ya lo han visto, llegaron. Y por si acaso preguntaron. ¿Tú eres Jesucristo? El rey de los judíos. Yo soy, dijo. Cuando dice yo soy, dice que cayeron por tierra. Así como caen acá. ¿Por qué cayeron por tierra? Porque estaban endemoniados. Y el demonio no puede resistir. La palabra de Jesucristo. Y menos la presencia de Jesucristo. ¿Ves que me ven? Cayeron por tierra. Y Jesús los pudo ver amarrados y llevárselos. Pero tenía que cumplirse la escritura. Ahí está el problema. Jesús podía librarse. Soplarlos y se morían ahí. Él no lo hizo. Porque Él dice. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy por el mundo. Yo mismo doy mi cuerpo para que el mundo sea salvo por mí. ¿Quién vive? Sí. Él no trató de, como ya cayeron, amarrarlos ahí y llevárselos. No. Lo liberó. Se levantaron. Y ahí comienzan a llevárselos. Aleluya. Y Judas sabía que al Señor Jesús nadie lo podía tocar. Porque es así. Aleluya. ¿Quién vive? Pero el diablo lo engañó. A Jesús siempre le habían querido matar. Siempre le habían querido despeñar. Pero Él, si le dio la vida. ¿Qué le van a despeñar? Aleluya. Y Judas sabía eso. Entonces Judas va y lo vende. Recibe la plata. Sabiendo que a Jesús nadie lo podía agarrar. Lo que no sabía Judas es que Él mismo iba a entregar su vida por el mundo. Pero hay de aquel hombre. ¿Quién lo entregaba? ¿Quién vive? A su nombre. Y ahí es donde lo agarran al Señor Jesucristo y lo llevan. Como un delincuente. Y Judas reclama. Ey, ¿qué cosas están haciendo ustedes? Allá tú le dijeron. Tú ya recibiste la plata. A ti nada te importa. ¿Quién vive? Y se lo llevaron. Y ahí es donde Judas arroja las monedas. Sangre inocente entregado. Y me arrepiento. Pero muy tarde. ¿Quién vive? Ojalá para usted no sea tarde la palabra de Dios. Muy tarde. Su grasa se le había terminado. El pecado había llegado al colmo. Aleluya. Cuando el pecado llega al colmo. Tengan cuidado. Ahí es donde viene la muerte. Puedes decir que hay personas que se mueren jóvenes. Porque ya le llegó el colmo. ¿Quién vive? Sí. Entonces después Judas va y en esa misma noche va. Se cuelga en un árbol. Se ahorcó. Se hinchó y su cuerpo explotó. El cuerpo cuando está muerto se hincha. Cuando sobre todo cuando hay temperatura alta. Se hincha y finalmente como una bomba explota. Es lo que pasó con Judas. Su cuerpo explotó. No está en los evangelios. Si no está en el libro de los hechos. Pero habla ahí. El cual su cuerpo explotó. Dice. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces por eso aquí ya no hay doce. Y si no hay once. Judas ya estaba muerto. Estaba quemándose en el infierno. La persona en el momento que muere. En ese momento sale su alma. Y en ese momento su alma. El demonio se la lleva al infierno. Ahora Señor. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de la muerte. Viene ¿qué cosa? El juicio. Para eso. Apareció el Señor Jesucristo. Para llevar los pecados de muchos. Aleluya. Y aparecerá. Por segunda vez. Para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado. ¿Y quién le espera sin relación con el pecado? Aquel que aceptó a Jesucristo. Cristo lo perdona. Cristo lo perdona. Y vivo en la vida nueva. Hasta en su manera de vestir. En su manera de hablar. Ya no habla palabra del mundo. Si no habla palabra de Dios. Y a su nombre. Si usted acepta a Jesucristo. Y sigue igualito. Usted no aceptó nada. Al contrario. Peor castigo. ¿Por qué? Porque está dando por inmunda la sangre de Jesús. Y a su nombre. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando le vieron. Le adoraron. Pero algunos dudaban. La duda es pecado. Dios es grande en misericordia. Estos ya eran cristianos. ¿Ya? ¿Ya? Y Dios es grande en misericordia. Aleluya. Y tardo para la ira. Y dice. Y Jesús se acercó. Y les habló diciendo. Toda potestad me es dada. En el cielo y en la tierra. Ya. Toda potestad me es dada. Para Dios. Toda potestad es dada. Fe es una potestad buena. Él nunca hace lo malo. El diablo tiene potestad. Pero hace lo malo. Todo lo malo es del diablo. Todo lo bueno es de Dios. Usted se convierte a Jesucristo. Ya. Pasa el perdón de pecados. Y comienza a hacer todo lo bueno. Y usted camina con Dios. Si usted se convierte en el Evangelio. Y no comienza a hacer lo bueno. Si no sigue haciendo lo malo. Lo mismo que nada. Va a orar por un enfermo. No se va a sanar nunca. ¿Por qué? Porque Dios no está con usted. Está con usted. Cuando usted se aparta de lo malo. Deja de hacer la sobra de su padre. El diablo. En cual estaba engañado. Y comienza a hacer la sobra de nuestro padre. Que está en los cielos. Todo lo bueno. Todo lo que es bueno. Nada de lo que es malo. Ya su nombre. No miente. Ya no miento. Porque ya me cometí el Evangelio. Ya no miento. ¿Y por qué no miento? Porque la palabra de Dios me dice. Vuestro sí debe de ser sí. Y vuestro no debe de ser no. Y también la palabra de Dios dice. Los mentirosos tendrán su parte. En el lago que arde. Con fuego y a sobre. Que la muerte se hunde. En Apocalipsis 21.8. Ya su nombre. El Señor Jesús en una oportunidad les había dicho algo. Y por eso acá está rectificándose. Y dice. Toda potestad me darán. Porque ellos se iban a acordar de lo que Jesús le dijo. ¿Qué cosa le dijo? Ahora subele en Mateo. Para que sepa por qué está escrito eso ahí. La Biblia no está escrita por gusto. ¿Quién vive? En Mateo. Capítulo. Aleluya. 10. Mateo. Capítulo 10. Dice la palabra de Dios. En el versículo 5. Adelante. Misión de los 12. Aquí estaban los 12 todavía. Ahí estaba Judas. Judas predicaba. Judas llevaba fuera demonios. Judas oraba por los enfermos. Los enfermos se sanaban. Enviva. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ya encontraron. Dice así. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Les dio instrucciones. Los instruyó. Ya aquí también cuando mandamos instruimos a los hermanos que los enviamos. Aleluya. Que me iban. Le dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis. Y en Mateo ya cambian las cosas. Por eso que él antes de decir vayan a todas las naciones. Que en estos tiempos cuando comienza su ministerio. Él dice no vayas por camino de gentiles. Ni a ciudades samaritanos. Ya. Ya. Y el otro lado ya dice. Vayan a todas las naciones. Hagan discípulos. Bautizándolos. En el nombre del Padre del Hijo. Y el Pino sano. Entonces por eso que antes le dice. Toda potestad. Yo tengo toda potestad. Para decirle que no vayan a gentiles. Que no vayan a samaritanos. Sino a las ovejas perdidas de Israel. Porque eso le dice acá. Vayan a buscar las ovejas perdidas de Israel. Porque Israel es el pueblo de Dios. Era, es y sigue siendo. ¿Vale cree que Israel no es pueblo de Dios? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Vino a los suyos. Y los suyos no la recibieron. A los suyos vino. A los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Y para que Israel no tenga excusa. Él manda que no vayan a naciones gentiles. Ni a pueblos de samaritanos. Sino antes vayan. Y busquen las ovejas perdidas de Israel. Aleluya. ¿Quién vive? Dice. Sino ir antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo a predicar. Diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Y luego le dice sanar enfermos. Se da cuenta. Es el evangelio. El evangelio es con señales. Usted está en una iglesia sin señales. Usted está perdiendo su alma. Hundiéndose más. Usted está convertido o lo han convertido en un lobo rapaz. En un falso profeta. Como un billete falso. El evangelio tiene señales. Los primeros discípulos. Después que Cristo subió al cielo. Predicaban con señales. ¿Ya? En la iglesia aprende a botar la cosecha. Predicamos con señales. Porque el evangelio tiene señales. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y aquí le dicen. Al comenzar su ministerio. Jesús le dice. Y yendo a predicar. Diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos. Aleluya. ¿Qué más? Limpiar leprosos. ¿Qué más? Resucitar. Muertos. En la iglesia aprende a botar la cosecha. Hay más de 130 muertos resucitados. Aquí el día lunes. Que vinieron. Pastor. Llevé a mi hija al hospital. Grave. Y después el médico me dijo que ya estaba muerta. Y el médico había asesorado. Porque tiene sus equipos ahí. Y cuando me dijo que estaba muerta. Yo en ese momento comencé a pedir a Dios. Comencé a orar. Que le devuelva su alma. Así como hizo Elías. Para que la persona muere y el alma sale. Y oró. Señor. Resucita a mi hija. Se puso allá. Delante de los médicos ahí. Y orando. Resucita a mi hija. Y yo hago un voto contigo. Y voy a dar mi testimonio. Y su hija resucitó. Los médicos le dijeron. Este es un milagro de Dios. Porque los médicos sabían que estaba muerta. Y los médicos estaban allí escuchando a la hermana que comenzó a orar. Comenzó a clamar a Dios. La hermana es miembra de la iglesia. Miembra de esta iglesia. Eso se llama resucitar muertos. Ella comenzó a orar. Y su niña resucitó. Ahí se está cumpliendo esto. Resucitar muertos. Ahora no solamente ese es el muerto. Estoy hablando de un caso. Aquí hay más de 130 testimonios que han orado por muertos los miembros de esta iglesia. Miembros, ¿eh? Y han resucitado. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Es lo que Dios hace. Porque el Evangelio es el mismo. Aquí le dice. Resucitar muertos. Echar fuera demonios. Echamos fuera demonios. Porque aquí lo dice. Pues son señales. Echar fuera demonios. Al demonio no lo vemos. Pero por fe lo hacemos. Y el demonio sale. Y la persona que está enferma por el demonio queda sana y curada. Así de sencillo. ¿Quién vive? La persona se enferma porque el demonio entra. El demonio es un espíritu. Dios también es espíritu. Dios es fuego consumidor. Pero es espíritu. No lo vemos. Tampoco vemos el fuego. Es fuego consumidor. Pero nosotros a veces cuando decimos fuego. Pensamos que es ese fuego que cuando perdemos es una leña. Aleluya. Es candela también. Pero Dios es fuego consumidor que no se le ve. Aleluya. Bueno, fuera que le viéramos, ¿no? A veces hay misiones. En visión lo puede ver. El diablo ¿por qué sale gritando que se quema? Porque lo está quemando Dios. Es que Dios es fuego consumidor. Y por eso el diablo sale. Pues si no, no saldría. ¿Qué cree que el diablo va a querer? El diablo lo que quiere es matar a la persona y llevársela a la condenación. ¿Quién vive? Por eso muchas personas salen. Me quemas. No me quemes. No me quemas. Los oyentes que escuchan dirán. Ahí están metiéndole candelas. No, acá no. Candelas no tenemos. Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Pablo dice, yo vengo a vosotros con temor y temblor porque Dios es fuego consumidor. El que conoce a Dios sabe que Dios es fuego consumidor. Y vive en el temor de Dios. ¿Quiere hacerlo malo? No, no lo hago. Dios me está viendo. Y Dios es fuego consumidor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Cristo. Echar fuera demonios. De gracia recibiste. Dar de gracia. ¿Qué quiere decir de gracia? Que no cobres el milagro. No le pidas ni un sol a aquel que se sanó. Así de simple. ¿Ya? El milagro no se cobre. El milagro es gratuito. Aquí se habla de ofrenda, de diezmo, de votos. Pero está en la Biblia. Pero eso no es para pagar milagro. Eso es para que usted ofrende, como dice la palabra de Dios. O diezme también. Y Dios comienza con eso a bendecirlo económicamente. ¿Está escuchando? Y de paso usted apoya la obra de Dios. Y la obra de Dios sigue creciendo. Porque la obra de Dios necesita. Dios dejó la iglesia, dejó los diezmos y las ofrendas para que la iglesia trabaje con eso. Dios puso autoridades. Aleluya. Reyes, presidentes, de todas las naciones. ¿Y qué le dejaba a las autoridades? El tributo. El impuesto. Para que la autoridad con ese dinero trabaje en su país. Es lo que pasa. Por eso nosotros también pagamos tributos, pagamos impuestos. Nosotros somos iglesias. Pero no vayan a creer que porque somos iglesias aquí nos favorecen algo. O el gobierno está ayudando. Al contrario. Nosotros ayudamos al gobierno terrenal con nuestros impuestos. Todo lo que entra lo invertimos para locales. Ahí se compra cemento, se compra fierro, se compra ladillo. Y todo eso es con factura. ¿Y usted sabe cuánto es la factura? Aleluya. Y cada cual va a dar cuenta a Dios. El pastor va a dar cuenta por la obra de Dios. El gobernante va a dar cuenta por ser versículo autoridad. ¿Qué cosa hizo diciendo autoridad? ¿A quién favoreció? ¿Y qué hizo con los impuestos? ¿Qué hizo con... Aleluya. Con todo lo que... Acá no solamente hay impuestos. Acá hay cobran, pero de todo. De todo. Usted se va en un carro a Limba. En el camino, ¿cuántos peajes hay? Aleluya. Cantidad. Miles y miles de millones de soles que entran por diferentes maneras. Y a su nombre. Que el país debe estar un país pues bien... ¿Cómo se llama? Bien formado. Con buenas pistas. Buenos colegios. Bien pagados los que trabajan en el Estado. Pero ponen y ponen y ponen gente. Cada partido pone su gente. Y así el dinero se va así. Y no hacen nada. Nada, nada, nada. ¿Qué me vean? Y la autoridad va a dar cuenta un día a Dios. Como dice Isaías capítulo 10. No va a querer dar cuenta. Aleluya. Y Dios le va a decir. ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu poder que tenías para oprimir al pueblo? Aleluya. ¿Dónde está tu poder? ¿Qué hiciste con el dinero que yo te puse? Que puse la autoridad. ¿Qué has hecho con ese dinero? Aleluya. ¿Quién bebe? La autoridad va a dar cuenta a Dios. Algunos están en el infierno. Pues en el infierno va a tener que dar cuenta a Dios. Por ejemplo, Alas García dice que se suicidó. En parte creo y en parte no creo. Si se suicidó, en ese momento salió su alma y derechito al infierno. Pero un día va a resucitar y va a dar cuenta a Dios. Desde que nació hasta que se suicidó. Y como fue autoridad, va a dar cuenta por lo que fue autoridad. Y a Dios no le puede decir, no, yo no he hecho eso. Olvídate de eso. ¿Quién bebe? A su nombre. A su nombre. Entonces aquí habla de las señales del Evangelio. Y por eso el Señor Jesús le dice que toda potestad le es dado. Porque aquí ya está cambiando. ¿Y por qué cambia? Cuando estaba vivo, predicaba solamente a los judíos. Para que el judío no diga, él vino a los gentiles. O él vino a los samaritanos. Por eso no creíamos. ¿Quién bebe? Aleluya. Por eso el Señor dijo, no vayan a los gentiles. No vayan por caminos samaritanos. Para que el judío no tenga excusa. ¿Ya? Antes vayan a buscar las ovejas perdidas de Israel. Israel eran como ovejas perdidas sin pastor. Anda junta las ovejas. Y las ovejas no quisieron. Lo crucificaron. ¿Quién bebe? A su nombre. A su nombre. Y después que lo crucifican, resucitan. Aquí ya está cambiando la orden. Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién bebe? En el discípulo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Usted cuando se bautiza en una iglesia, primeramente vía las señales. Después, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. ¿Uno en qué? Un solo sentir. ¿Ya? Un solo amor. ¿Ya? Entre ellos no hay ninguna cosa discordante. Y la iglesia también tiene que ser así. Aquí vemos miles y miles de miembros. Estos miles y miles de miembros tenemos un solo sentir. Una sola Biblia. Un solo Espíritu Santo. Un solo bautizo en el río. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La mujer se viste como mujer. El hombre se viste como hombre. Aquí no tenemos una miembra que se vista con pantalón. Nada. Pueden venir con pantalón. Aleluya. Ollente de la radio, usted que nos escucha. Algunos no vienen siendo mujeres. Dicen, yo quiero ir a esa iglesia. Pero me han dicho que yo no puedo ir con pantalón porque me van a agarrar a palos. Aleluya. Mire el diablo lo que inventa. ¿Cómo le vamos a agarrar a palos? Si Jesús es el que a mí viene y yo lo he hecho fuera. Quiere venir con pantalón siendo mujer. Venga con pantalón. No hay problema aquí. Habrán ahorita varias personas con pantalón. Algunos vienen por primera vez, segunda vez, tercera vez. Es que no se le obliga. Y Jesús está llamando a los pecadores. Lo importante es que no venga desnudo. Quiere venir un hombre con vestido de mujer. Puede venir con tal que esté vestido. Y se le habla que al hombre le es deshorroso vestirse con rapa de mujer. Si lo hace bien, si no lo hace, es cosa de cada uno. Porque tampoco Dios obliga y nosotros tampoco obligamos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive con nosotros! Así de sencillo. Así que usted, mujer, que nos escuche y le han dicho que no puede venir porque tiene pantalón. Sí puede venir. Por ahí se fue mi hijo a echar gasolina a un grifo. Y le dijo, hágame la factura. Entonces, como el carro de la iglesia, iglesia apende botar a coche. Se estremeció. Ustedes, iglesia apende botar a cosechas. Así, yo escucho la radio. Quiero ir a esa iglesia. Siento ir a esa iglesia. Pero me han dicho que no puedo ir porque yo uso pantalón. Y que si voy con pantalón me van a agarrar a palos. Que me ven. ¡Aleluya! Imagínense. Pero ese es el diablo. El diablo sabe que esa persona gusta el evangelio, quiere venir. No la deja. No la deja. Utiliza a las personas. La Biblia dice que cuando alguno escucha el reino de Dios con gozo, la recibe, la palabra. Él escucha la radio. Yo escucho la voz de salvación ahí. Y yo gusto. Pero no me atrevo a ir. Mira, yo uso pantalón. Y me ha dicho que ahí no se va con pantalón, por eso no voy. ¡Aleluya! Alguno escucha el reino de Dios y recibe la palabra con gozo. Se alegra. Esto buscaba yo. Luego viene el diablo y quita lo que fuese en vez de su corazón para que no siga y se salva y dice la palabra de Dios. San Lucas 8, versículo 12. Viene el diablo. ¿Cómo viene el diablo? Está bien una persona. A través de una persona. ¿Quién vive? En el diablo. ¡Aleluya! Entonces ya mi hijo le dice, no, usted puede ir así, no se preocupe. Vaya usted nomás, escuche la palabra de Dios. Dios es el que le va a cambiar. Dios es el que cambia. Nosotros no cambiamos porque queremos, no. Dios es el que liberta. Abra su Biblia. Vamos a pasar a San Juan. ¡Aleluya! Capítulo 8, versículo 31. Adelante. ¡Aleluya! ¿Quién vive? La verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Se llama Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Los que habían creído en Él. Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Te conviertes a Jesucristo. Comienzas a obedecer la palabra de Dios. Usted viene a ser verdaderamente discípulo del Señor Jesucristo. Porque el Señor manda a ser discípulos o no. Vayan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un discípulo de Cristo. Y Dios lo unge con su Espíritu Santo porque usted es obediente. Dios del Espíritu Santo a los que le obedecen. A los que no le obedecen no son verdaderos discípulos. Porque aquí vivo lo dice, bien claro. ¡Aleluya! Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecéis en mi palabra, haces lo que mi palabra te dice. Lo haces. ¡Aleluya! Seréis verdaderamente mis discípulos. No seréis un falso discípulo, sino un verdadero discípulo. Oras por el enfermo, Jesucristo sana a ese enfermo. Ese se llama el fruto, se llaman frutos. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Frutos! Porque Jesucristo dice, estas señales seguirán los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo digo, soy discípulo de Jesús, y le pongo la mano a un enfermo que sí cree que Jesús lo va a sanar, y no se sana. ¿Qué clase de discípulo soy ese? Soy un mentiroso que vive. ¡Aleluya! Él iba a ver a un viejito. ¡Aleluya! Yo también soy viejito, ¿ya? Este viejito era tremendo. Y se vestía correctamente como un siervo de Dios, su cabello bien cortadito, ¿ya? Su camisa manga larga, o sea, normal, bien vestido. Y andaba con su Biblia, su Inán. Y le gustaba entrar de iglesia a otra iglesia, a otra iglesia. Hay iglesias que reciben así a predicadores. Acá no recibimos así. O eres de aquí verdaderamente discípulo, y predicas aquí, o en otro lugar, no prelizas o no predicas, simplemente. ¿Quién me vea? Acá no aceptamos que venga uno por ahí con Biblia, con apariencia de piedad, y por dentro usted el diablo. No, no. ¡Aleluya! Entonces llegaba, a donde yo me había convertido en una iglesia chiquita, así como este cuadrito acá. Y él llegaba, predicaba, hablaba lenguas. Y decía que había resucitado muerto, decía que, o sea, varias cosas hablaba. Y predicaba bien, ¿ah? Y después el copastor, se entera que había un enfermo, y le había invitado. Entonces se lo lleva al predicador. Hermano, hay una casa que hay un enfermo, y nos ha dicho que vayamos para orar, y como usted dice que Dios lo utiliza grandemente, vamos para que me acompañe. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Viva! El copastor también, bien vivo, ¿ah? Y dice, hermano Córdoba, lo llevé, predicó, y le dije, a él que ore. Y le oró. Le echó fuera demonios, hablaba lenguas, todo. Pero el enfermo, se ha ido igual. El enfermo, se ha ido igualito. Entonces, le dice, el copastor, ahí no me va a hermano, Claudio, yo voy a hablar con la persona. Y le secó un versículo bíblico. Y le oró. Y en la oración, el hombre queda sano y curado. Ahí está el problema. El otro predicaba que Dios lo utilizaba para resultar muertos y que no sé qué y no sé cuánto. Pero era un mentiroso. No era verdaderamente discípulo. ¿Quién vive? Y después se descubrió cosas terribles, cosas diabólicas. Era viejito, pero el diablo no respeta ni a los viejitos. ¿Usted acuerda? ¿Quién vive? Era un viejito. ¿Quién vio a pensar que iba a hacer esas cosas? Él hablaba de jóvenes, que él oraba por jóvenes para que se casen y se casaban los jóvenes y algunos ya eran diáconos. ¡Qué maravilla! Y los jóvenes paraban la oreja ahí. En la puerta lo esperaban. Hermano Claudio, ore por mí. Quiero casarme con un hermano. Él le pedía los nombres. Los nombres. Y después le decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ayuno en la casa de tal hermano. Que era una casa de estera y el hermano se iba de allá. Él ayunaba o con joven hombre o con joven mujer. Ya. Después lo descubrieron. ¿Y qué hacía con ese joven hombre? Ayunaba, después le decía, te voy a ungir con aceite. Y le decía que se saque la ropa para ungirlo con aceite. ¡Qué terrible! El mismo diablo. Jóvenes también. Estaba con la joven, tienes que sacarte la ropa. Como a cuatro jóvenes mujeres y a un joven hombre de avechas. A mí también me quiso hacer. Yo no le senté, más bien me dio miedo. ¡Aleluya! A mí me dijo, Dios me ha dicho que para que el diablo no lo toque, lo unja con aceite. Estabas por un campo. Era de noche. Estabas conversando ahí. Pero yo ya lo había soñado ya. Y yo me cuidaba. Y a otro día era este... ¿Cómo se llama? Siervo de Dios. Claudio se llamaba. No, ahorita me dijo. ¿Ahorita? Sí, me dijo ahorita. Aleluya. Y... Estaba según retiro. Había hermanos, hermanas allí descansando, unos que habíamos hecho allí parcando. y había fogata. Nosotros sabíamos decir, como a media cuadra. Y estaba sentado en un tronco. ¿Ahorita? Ahorita, me dijo. No, Aleluya. Y tanto me decía, ya, ya le dije. Yo pensaba que tenía su aceite seguramente. Y me dijo, pero tenemos que ir más allá, me dijo. ¿Más allá para qué? Porque tiene que sacarse la ropa, me dijo. Aleluya. ¿Quién vive? Me asusté, oiga. Me asusté. Y no le contesté nada, nada, nada. Si le contesto algo, hasta me puede matar allí. No le contesté nada. Ya lo tomé. Después ya nos fuimos nuevamente. Terminó la expulsión del campo. Y después andaba diciendo que yo era el diablo. Y había una persona, una mujer, hermano, ¿por qué el hermano Claudio dice que este es el diablo? Yo no me acordaba nada. El hermano Claudio dice que este es diablo. ¿Quién vive? Aleluya. Y después yo descubro eso y hablé con el pastor. Esto pasa, esto pasa, esto pasa con esa persona. A mí también me quiso ungir. Entonces el pastor ya habló en culto familiar allí. Él se reunía allí y le habló. Dígame, hermano Claudio, ¿dónde dice en la Biblia que se debe de ungir con aceite una persona estando solos y sobre todo desnudos? Aleluya. Y ahí terminó el problema con el Claudio. Pero le estoy dando ese ejemplo para que usted vea. Es el falso profeta. Falso profeta no es que solamente pregui, que no hay milagros, no bueno, fuera eso, nada más, no, después te hunde más. Pues el Señor dice, guardado de los falsos profetas o sus frutos los escaruceros. El copastor tenía frutos que oró por el fuego y se sanó. Primero lo oró el Claudio no se sanó nada, nada. ¿Dónde está el fruto? Y le oró el copastor que sí estaba con Jesucristo, sí estaba guardando la palabra de Dios y con ese se sanó. Ya su nombre por su fruto se conoce el árbol y a su nombre. Aquí se dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, seréis discípulos de verdad, no mentirosos, aleluya, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad se llama Jesucristo. Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al párdeno sino es por mí. Aleluya. Le respondieron dice los judíos linaje de Abraham somos jamás hemos sido esclavos de nadie como dice tú serás libre. Estos judíos eran más contenciosos. El falso profeta es bien contencioso, el cristiano verdadero no es contencioso, conózcalo usted, el cristiano verdadero es mansito, ¿ya? no es contencioso y si su enemigo tiene hambre el verdadero cristiano le da de comer porque eso dice Jesús si tu enemigo tiene hambre a ver píale usted a un falso profeta si te da de comer Aleluya ¿quién vive? Aleluya. El falso profeta es contencioso, el siervo de Dios no es contencioso sino amable para con todos y a su nombre estos eran contenciosos ahí están contenidos y si eran esclavos ¿por qué eran esclavos? porque estaban bajo el yugo de Roma el que gobernaba allí era el César y el César era romano y tenía a Israel esclavizado ¿ya? y había oportunidades que a Jesucristo querían utilizarlo para como era el rey para que los libertas del yugo de Roma ellos si eran esclavos en Israel ahí gobernaba el César ¿ya? ellos no estaban de acuerdo pero acá dice jamás hemos sido esclavos si eran esclavos y seguían siendo esclavos ya ese es el esclavo del hombre pero hay otra esclavitud ¿ya? que es la esclavitud del pecado ¿no? ahí ahí solamente te liberta Jesucristo que me ven jamás hemos sido esclavos como dice seréis libres le contra decían al Señor Jesús usted no le contraiga Jesús le respondió de cierto de cierto digo que todo el que hace pecado esclavo del pecado es y si el hijo libertara seréis verdaderamente libres el único que te liberta se llama Jesucristo y Jesucristo no es un ídolo por si acaso Jesucristo está en espíritu y en verdad y está en la iglesia pentecostal la cosecha como dice la palabra de Dios e Isaías 17 11 la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado el Señor ha levantado esta iglesia para que anuncie el fin del mundo ¿quién vive? el fin del mundo hablando del fin del mundo oiga casi todos los días escucho noticias ayer en Nueva York que terrible una lluvia torrencial que todas las calles parecían un mar y donde el agua corría se llevaba todos los carros que encontraba así así como si fuera una hoja que vean en Nueva York Estados Unidos una ciudad grande una ciudad con alcacielos pero estaba totalmente inundada y seguía lloviendo y el agua corría donde no corría luego estaba el lago nada no podían pasar sino con botes nada más ¿quién vive? eso está sucediendo porque son señales del fin para que el hombre y la mujer sepa que el fin del mundo se termina y se arrepienta corra Jesucristo es la única solución para vida eterna ¿quién vive? dice la Biblia de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo libertad seréis verdaderamente libres sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros así le dice Jesús ojalá la palabra haya cabida para usted los judíos no haya cabida yo hablo lo que he visto acerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre está hablando de dos padres mi padre y vuestro padre y ya y quien cree que ella el padre de los judíos y ahorita lo vamos a ver gloria al señor en el versículo 19 dice así respondiendo respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús le dijo si fueres hijo de Abraham las obras de Abraham haréis pero ahora procuráis matarme a mí aleluya hombre que os he hablado la verdad la cual os ha oído de Dios no hizo esto Abraham dice que eran hijos de Abraham y Abraham no mataba a nadie cuando se iba a la guerra pero a uno que habla de Dios no lo mataba y entonces acá le dice que lo quieren matar vosotros soy de vuestro padre en el versículo 44 escuchen vosotros soy de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis Jesús viene para decir la verdad él es la verdad crea usted a la verdad y aparte se dé la mentira ya es un nombre para terminar vamos a San Juan capítulo 5 para que vea el mundo entero donde está capítulo 5 versículo 19 dice así sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno el maligno es el diablo sabemos que somos de Dios y cuando somos de Dios hacemos las obras de Dios no hacemos obras malas porque lo malo es del diablo así y tratamos de obedecer a Dios aleluya y sabemos que somos de Dios los evangélicos está hablando de los evangélicos primera de Juan capítulo 5 versículo 19 el apóstol el apóstol Juan escribiendo a la iglesia a los cristianos convertidos al evangelio algunos bautizados otros todavía no igual que acá también y Juan está diciendo sabemos que somos de Dios y el mundo entero está abajo el maligno por eso es que el mundo practica cosas malignas y cada vez más y más porque el diablo cada vez lo pervierte más y el pecado se va multiplicando se va multiplicando porque es el diablo el que le engaña a la persona el mundo entero está abajo el maligno por eso nosotros no participamos cosas del mundo nosotros no participamos en política a mí me ofreció un presidente el que está preso para que vaya a ser ministro de transportes y comunicaciones ¿para qué? ¿para qué? voy a dejar de ser ministro de Dios para irme a ser ministro de un mortal pastor pero hay millones miles de millones ¿y qué hago yo con miles de millones y mi alma? ¿qué recompensa voy a dar por mi alma? ¿voy a pagar mi alma para ser salvo? no pues el dinero no te vale nada te condena más ¿ya? dejas a Dios por el dinero olvídate olvídate eso el Señor te dice ¿por cuánto te has enriquecido y dijiste no necesito de Dios? y Dios dice yo te digo que tú eres un pobre miserable ciego y desnudo porque te vas al infierno y tu oro ni tu plata no te podrá librar de la ira de Dios olvide usted que con oro se va a salvar nada así le hagan un millón de misas nada las misas son de los hombres engaños de los hombres aleluya usted se salva antes de morir cuando acepta al Señor Jesucristo y procura apartarse del pecado que me vean y si tiene la oportunidad de bautizarse se bautiza porque usted puede aceptar a Jesucristo y morirse en poco tiempo sin que la iglesia anuncie bautismo pero usted aceptó a Jesucristo y la Biblia dice en Romanos 10 8 adelante esta es la palabra de fe que predicamos fe la fe la certeza que les espera la comisión de lo que no se ve usted quiere vida eterna hay vida eterna usted no quiere vida eterna y cree que no hay condenación es cosa suya ya hay vida eterna y condenación eterna crea o no crea esa es la fe por fe se predica esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca por eso la salvación es antes de morir después que se murió ya quien va a confesar si ya se murió quien va a abrir su boca nadie si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos serás salvo serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia dice la palabra de Dios pues la escritura dice que todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo mire que fácil y no te cuesta nada todo cuesta en este mundo todo se acaba en este mundo pues la salvación es gratuita y no se acaba cuando se va a acabar cuando se acabe la gracia cuando venga el fin del mundo ahí se acaba mientras tanto usted puede aceptar a Jesucristo y ser salvo quien vive mucho quisiera hablar más pero va yendo más por el momento vamos a poner de pie otro día se viene para seguir hablando si es que Dios lo permite a mí me gustaría hablar más para hablar lea la Biblia y comience a predicar también para que se salve lea la Biblia los que ya son miembros lea la Biblia haga algo para Dios ya el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia aunque tienes poca fuerza pero no has negado mi nombre y has guardado mi palabra dos cosas te dice dos cosas importantes que agradaba a Dios no tienes mucha fuerza para ayunar de repente para congregarte de repente para orar oras escasamente ayunas de vez en cuando de repente ni ayunas no tienes fuerza pero tienes algo que no has negado mi nombre no has negado mi nombre siempre has estado hablando de Jesucristo y eso es lo que Dios le agrada y has guardado mi palabra lo que leías eso lo hacías si yo te dice no peques no peco porque el pecado es el que te destituye eso le dice a la iglesia de Filadelfia al ángel te tengo una puerta abierta cual puerta la puerta de vivir eterno aunque tienes poca fuerza pero no has negado mi nombre siempre se estaba hablando de Jesucristo y has guardado mi palabra ya ahora señor yo también te voy a librar dice te voy a librar para que no vayas a la tribulación quien vive eso hay que hacer por eso predique la palabra predique predique a tiempo y afuera de tiempo no solamente el pastor normal el pastor le instruye le habla lo que dice la Biblia para que usted de ahí salga también y predique predique el señor te puede levantar con un pastor que levanta pastores es Dios ya el pastor Córdoba no puede levantar a ningún pastor lo levanta cuando Dios lo levantó y el señor le dice ora por ese para que sea pastor ahí ya oro porque el señor tiene que darme la orden si no me da la orden porque le voy a orar para pastor no puedo sería un pastor pues que no viene de Dios el pastor lo pone Dios Dios el que pone ministros a mi me ha puesto Dios no me ha puesto ningún hombre ningún pastor me ha puesto Dios quien vive vamos a orar levanta su mano para Dios comienza a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y para celestial Dios eterno y todo poderoso te doy gracias en el nombre de Jesús bendice a todos señores presentes ayúdanos a entender y comprender tus palabras señor aleluya 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 guardanos señor de toda cosa de mal oro por todos los señores los que todavía no te conocen todavía no se han convertido a ti para que tú los toques los convences de pecado y vengan a ti tú los salves mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias padre gracias hijo gracias pito santo gracias señor amén amén todo día amén señor Jesús gloria a Dios yo quiero hacer una oración para que se convierta usted a Jesucristo para que pase de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios y reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados en Cristo Jesús amén y también una oración por reconciliación para toda la iglesia levante su mano para Dios y a tus ojos diga conmigo señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en esta hora te suplico misericordia mi humillo delante de ti señor señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos señor Jesucristo borra mis pecados límpiame con tu sangre que derrabaste en la cruz del calvario escribe mi nombre en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y desplaneciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén amén fuerte aplauso para el Señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria 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 a Dios libre libre para lavarle para adorarle libre me hizo el Señor amén gloria a Dios tome asiento siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pentecostal acosecha gloria a Señor vamos a hablar de ofrendas las ofrendas son voluntarias